Aprovecha que andas sola, y ahora nadie te controla Quiero bailar contigo mientras te pasan las horas Ando, todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuándo Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando